Amo la sufrida que siempre me eres tú Con toda esa adaptación De ti en noche siempre lucharé Donde los suspiros te protegeré El crepúsculo Pasa fugaz en mi espejo retrovisor La carretera día a día Yo recorro creyendo en mis sueños En los días de lluvia y fuerte viento Yo quisiera olvidarme de todo Tú sonríes sentado aquí A mi lado a pesar de todo Amo la sufrida que siempre tienes tú Con toda esa adaptación De ti en noche siempre lucharé De los suspiros te protegeré Amo la sufrida que siempre tienes tú Con toda esa adaptación De ti en noche siempre lucharé De los suspiros te protegeré Amo la sufrida que siempre tienes tú Con toda esa adaptación De ti en noche siempre lucharé De los suspiros te protegeré Amo la sufrida que siempre tienes tú 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 Gracias por ver el video.